Postura ante la posible toma de protesta de Peña Nieto Villahermosa, Tabasco, 17 de julio de 2012 Es de Vox Populi que hubo compra de votos e intimidación por parte del PRI para que la gente no saliera a votar Sin embargo, si las leyes declaran formalmente a Enrique Peña Nieto como presidente de la república Los panistas analizarán en agosto si acudirán a su toma de protesta Sin embargo seguiremos en la lucha jurídica de lo que hemos estado señalando como la compra del voto La intimidación, el rebase de los topes de campaña, actos anticipados de campaña y llegaremos hasta las últimas consecuencias Recordó que el PAN fue el primero en denunciar las tarjetas Monex, que se habló de 70 millones Además hay que hacer las cuentas pues pagaron 2.500 pesos por representante de casilla y 5.000 por representante general Si se suman esas cantidades fácilmente exceden los topes de campaña Trabajo partidista Por otra parte, informó que el comité directivo estatal del PAN Ha comenzado a caminar por los 17 municipios haciendo un ejercicio de reflexión y análisis Y se ha visitado hasta el momento como Alcalco, Paraíso, Nacajuca y Encentro Se entregaron reconocimientos a los candidatos que participaron en el pasado proceso electoral En la reunión realizada en la delegación municipal de Centro, recibieron sus reconocimientos Eduardo Delgado Ruiz, Romeo Sandoval Romero, Mario Humberto Ruz Montalvo, Jorge Luis Ortiz Morales y Reina Pineda Morales Y junto con el dirigente municipal de Centro Rogelio Jerónimo Pérez Expusieron al dirigente estatal, Jorge Ábalos, sus propuestas para construir estructuras y seguir en la lucha partidista Agregó que en las reuniones con los candidatos y los liderazgos panistas de los municipios Además de agradecer su participación Se está construyendo el plan de trabajo que se habrá de realizar para fortalecer las tareas partidistas En busca del convencimiento de los ciudadanos